Hola, soy Febe y empecé con la cosmética natural hace unos cuatro años y pues porque no me gustaban los productos que encontraba por ahí porque no me sentía cómoda ni conforme con la ética de la cosmética industrial me apasionaba la autoproducción, empecé, luego empecé a regalar a los colegas y ahora pues me estoy planteando la venta al público y me sumé al club de Calimiel porque hacerlo sola pues es mucho trabajo, muchas dudas y no es fácil plantear el camino mientras que Nuri nos va guiando pasito a paso en todo este proceso y además pues tenemos varias de nosotras con un sueño parecido y en esto pues nos ayudamos la una a la otra nos sostenemos cuando tenemos dudas o caímos un poco y en ese sentido pues es meravilloso porque es crear una red de seguridad además yo estoy en miles de cosas y entonces no siempre tengo el tiempo de dedicarme al 100% a mi proyecto que es Soma y como los materiales pues quedan en la plataforma grabados pues eso me ayuda como a ir a mi ritmo y nada, espero veros a todas por allí pronto dentro del club y nada, mucho gusto 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 Gracias por ver el video.